Bueno y la extracción de materiales del río Masacre para la construcción del canal en Haití preocupa a ambientalistas por el impacto que esto pudiera traer mientras la conferencia del episcopado aboga por el diálogo Ano Delgado tiene más detalles en directo Adelante Anovi, cuéntanos, buenas noches Adelante Gracias, buenas noches Son varios los daños al medio ambiente que según el ambientalista César Vargas provoca la extracción de materiales al río Masacre o Dajabón No solamente provoca erosión, acelerando el proceso de movimiento de todo lo que es la corteza terrestre y con ello haciendo daños a las desificaciones como son los puentes y las estructuras pero no solamente eso, también afecta lo que es ese farallón de protección que tiene siempre todo el río a su alrededor que cuando se ve impactado ese material pues la contaminación entra mucho más fácil, no se pueden asentar los vegetales El especialista explica que estas acciones contra el río provoca otro impacto negativo Esto también puede provocar un cambio en el cauce y ya hemos visto el daño que le hace esto a los ríos y tenemos el ejemplo del río Nizao en la República Dominicana hay que parar este proceso cuanto antes Ante esto el geólogo Osiris de León manifestó su preocupación Esos ríos tendrán cada día menos agua Para poder resolver la crisis de agua que hoy golpea Haití y que los obliga a acercarse a los cuerpos de agua de la región fronteriza de la República Dominicana es necesario que urgentemente comencemos un amplio programa de reforestación Mientras, la conferencia del Episcopado Dominicano consideró que la construcción de un canal en territorio haitiano para el uso de aguas del río Masacre o Dajabón no debe convertirse en un motivo de conflicto internacional entre dos pueblos hermanos El comunicado establece textualmente que tampoco debe usarse para revivir animadversiones del pasado que pudieran suscitar acciones que no tomen en cuenta los derechos fundamentales En tanto, desde el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica también hay una posición Nosotros como comunidad de fe hacemos un llamado a la calma, a la oración y a los políticos que no utilicen este momento tan difícil para politiquería sino que es un momento de unidad nacional Según denuncias, desde antes del inicio de la construcción del canal en Haití se comenzó con la extracción de arena en el río Retorno al set de noticias, Telemicro Gracias